hola qué tal soy Iñaki del club del gps puntocom hago este vídeo para informarte que ya tienes un nuevo curso en la plataforma es el de w track una herramienta muy sencilla de utilizar para la edición y creación de tracks con la que podremos corregir o modificar cualquier track que hayamos grabado con nuestro gps también crear nuevos tracks añadirles white points unir diferentes tracks y cualquier cosa que se nos pueda ocurrir para luego cargarlo en el gps y poderlo seguir en nuestras salidas venga un saludo espero que te guste y ya sabes entra en el club de gps puntocom y podrás disfrutar de este y otros cursos adiós